Luisito Comunica, alias Luisillo El Pillo. En octubre de 2021 abrió un local de hamburguesas en Ciudad de México y actualmente tiene sucursales en otros países. Fast Food Burgers promete una experiencia única para los clientes. Sin embargo... Sus sucursales originarias en la CDMX tienen una muy mala calificación en Google Reviews. Y no olvidemos mencionar los cientos de reseñas de clientes decepcionados diciendo que Fast Food Burgers es horrible, asqueroso, repugnante, nefasto. Gente que se siente estafada y que dice que es una total decepción. Es por eso que el día de hoy vamos a probar estas hamburguesas y vamos a ver si todo lo que dicen es cierto o una simple vil falacia. Muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabo Boon, por si aún no me conocen. Me encuentro, como podrán ver, en Ciudad de México. Y el día de hoy, como ya habrán visto en el inicio del video, vamos a estar calificando las hamburguesas de Luisito Comunique. Fast Food Burgers, cuando salió, todos nos estuvo muy hypeados. Al día de hoy tienen locación en Perú, Colombia, México, hasta España. O sea, ya es una franquicia internacional. Por alguna extraña razón, los locales de Fast Food Burger de Ciudad de México, el lugar en el que estoy, tienen una calificación muy mala. Al local que estamos yendo, que si no me equivoco es el segundo que abrió Luisito, tiene 2.5 de calificación y yo me esperaba que el original tenga mejor calificación e ir a ese. Pero ese igual tiene una calificación que, si no me equivoco, está en 2.3 o 2.5 de igual manera. Malas reseñas, malas calificaciones, muy malos comentarios en Google Reviews. Entonces, el día de hoy yo quiero descubrir si realmente son tan malas como son las calificaciones o si es que es todo lo contrario y simplemente la gente está bardeando a Luisito Comunica. Ojo, Luisito Comunica es un hombre al que yo admiro mucho. Este canal existe gracias a él, podría decirse. Y en ningún momento trato de tirarle hate y criticarlo. Me parece admirable todo lo que está haciendo. Esta va a ser una reseña totalmente honesta. Voy a decir qué me parece, qué no me parece y mi calificación final. Así que habiendo dicho eso, vamos a Fast Food Burgers. Bueno, acá estamos en el patio de comidas Muncher. Acá se encuentran las Fast Food Burgers. Esto es en la calle Liverpool, muy cerca del Ángel de Reforma. Así que bueno, vamos a entrar. Como pueden ver, el patio de comidas es relativamente lleno. No hay ni mucha gente, ni muy poca. Y acá tenemos las Fast Food Burgers, que me imagino que se piden acá. Está muy bonito el patio de comidas. No me voy a negar. Nos vamos a basar en los tres factores que siempre usamos. Servicio, sabor de la comida y relación precio-calidad. Primera observación es que el local en el que se venden las Fast Food Burgers no tiene nada de Fast Food más que el logo. O sea, como pueden ver, es un contenedor que hice la milagrosa, que me imagino que son milanesas. Ah no, son tacos, como ven acá. Y simplemente tienen el logo de Fast Food y nada más. Me imagino que ellos las hacen, así que a ver, vamos a pedir el menú. Hola, ¿qué tal para el menú de Fast Food? ¿Este cuero? Ok, perfecto. Entonces, acá ya he escaneado el QR con el menú. Debo decirles, la señorita no ha sido tan amigable. Pero a ver, vamos a ver qué pedir. Miren, primer punto negativo es que tienes que descargar una aplicación para poder ver el menú. La aplicación de Rappi. Si es que no descargas la aplicación, no puedes ver el menú. Eso a mí me parece un punto negativo, algo totalmente innecesario. Pero bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer? Para nada de rápido. Sí, o sea, para nada de rápido el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Voy a escalar la aplicación y vamos a ver el menú. Ya llevo la aplicación descargando como unos cinco minutos. Apenas ha avanzado eso. O sea, la señal no llega muy bien acá. De entrada, eso no me está gustando. Debería haber menús. También hay que dar que creo que las hamburguesas están hechas solamente para hacer delivery. Pero de todas formas, imagino que igual hay gente que viene a comer y que quiere comer acá y ver el menú. Y qué innecesario realmente tener que descargar una aplicación. ¿Saben qué? Me cansé de tener que esperar a que baje la aplicación. Así que me vine al menú que me aparece Google Review. No es un menú completo. Como ven, varios artículos no tienen nombre. Pero voy a guiarme en lo que más pide la gente, que es la malteada choco aguacate. Las papas con queso y tocino. Y la Double Burger, que parece que es la que más sale. Hola, ¿qué tal? A usted le pido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hamburguesa que más sale? Es que la aplicación no tarda mucho en descargar. Sigue descargando. Ya, una de doble queso, dame. Doble queso. Unas papas normales. De ahí dame unas papas con tocino. Y una choco malteada o es malte. Choco aguacate, creo que es. Exacto. Gabriel. Bueno, como ven, realizamos el pedido. Esta fue la redención de la doñita, porque me trató mucho mejor. Como no me carga el menú. Me dijo que las hamburguesas son lo más común. Hay de pollo y de carne. Y me dijo que la que más sale es la de doble carne y doble queso. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo tardan en traernos la comida. Miren, acá como ven, ya tenemos el cronómetro puesto. Y mientras pasa el tiempo, debo decirles. Estos son los tacos de Juanpa Zurita. Me acabo de entregar que se llama La Milagrosa. Sabía que Juanpa tenía unos tacos. No sabía que se llamaban así. Y me acabo de fijar las reseñas en Google. Y son de 1.2 estrellas. O sea, yo no sé qué pasa con la comida de los influencers acá en Ciudad de México. Pero al parecer a la gente no le gusta para nada. Y no sé por qué. De los tacos de Juanpa Zurita seguro va a haber un video. Si es que ya está arriba va a estar acá la etiqueta. Y si no, simplemente espérenlo. Y bueno, muchachos. Ya me han entregado la orden de Fast Food. En total, esto me ha salido 515 pesos mexicanos. El equivalente a casi 25 dólares. Vamos a ver si ha valido la pena. La orden en total ha tardado 12 minutos. Tiempo aceptable, no me parece mucho. Así que eso está muy bien. Habiendo ya recibido la orden en este tiempo. Y con el servicio al servicio sobre 5 estrellas. Le vamos a dar un 3.5. Por el hecho de que no se puede acceder al menú. Incluso diría un 3. Le vamos a dar un 3 a todo el servicio. Primera cosa que vamos a probar. Que se supone que es bastante característico. Es el Fast Food Shake. Que este es de chocolate con aguacate. Yo que vengo del exterior. No sé cómo sabrá esto. Vamos a ver qué tan bueno está. El shake de chocolate con aguacate. Ha costado 120 pesos. Lo que son 6 dólares. Precio algo elevado para un milkshake. O sea, yo creo que sería unos 4 dólares. Este es lo ideal. Pero a ver, vamos a ver el sabor. Vamos a probar. Más o menos. No está muy rico. Le falta azúcar. O sea, lo siento demasiado guachento. No, no está tan bueno. Segunda opinión acá. ¿Te ha gustado? Sí. A mí más o menos. Según yo debería ser un poco más dulce. Sí, eso sí. Pero sí, le falta un poco de dulce. O sea, lo bueno de esto es que no te empalaga. O sea, no te va a llenar de mucho dulce. No te va a deshidratar. La combinación de chocolate y aguacate está rica. Sin embargo, yo creo que debería tener más azúcar. Yo a esto le doy una calificación de 3.5. Cámara, ¿estás de acuerdo? ¿Cuánto le darías tú? Un 4. Un 4. Ya, 3.5, 4. No difiere mucho. Un 3.5 yo le doy. Siguiente artículo son las papas con tocino y queso. Que como ven, no tiene tocino y queso. Estaba a punto de reclamar eso. Pero viene aparte. Es decir, uno tiene que ponerlo. Estas papas han costado 105 pesos mexicanos. Lo que vendrían a ser 5 dólares con 25 centavos. En el precio un poquito alto. No lo voy a mentir. O sea, no se pasa. Me parece aceptable el precio. Bueno, vamos a prepararlas. Queso. Se ve bastante bueno el queso. Miren cómo está quedando esta creación. Bueno, prácticamente puedo decir que yo las he hecho. Una mentira. Pero se ve rico. Y también te dan jalapeños. Bueno, eso es por si quieres. Yo le pondría. Pero acá tengo a alguien que no come mucho picante. Así que lo voy a poner después. Vamos a probar qué tal están las papas. Con queso y tocino. Vamos a agarrar una que esté medio que cargada. Esa acá. Yo creo que tiene suficiente. A ver, voy a probar una más. Están buenas. Están buenas. Siento que les falta un poquito de sal. O sea, debería ser un sabor un poquito más salado. Creo que debería tener un queso más potente. Este queso está un poco más líquido. Siento que le han puesto, no sé, leche, agua. No sé, algo para que sea más diluido. Pero están buenas. No, no lo voy a negar. Me gustaron mucho. El tocino debería ser más fuerte. Un tocino más fuerte le vendría excelente. Pero sí, en general, me gustaron. Están muy buenas. Como pueden ver, ahora las vamos a probar con jalapeños. Medio difícil ponerle los jalapeños. Muy bueno el sabor del jalapeño. Estaba sabroso. A mí me gustan los picantes que no solo te piquen, sino que sean sabrosos. Muy buenas las papas. A ver, acá vamos a recolectar una segunda opinión. Están buenas, ¿no? Sí, estas papas están muy buenas. La verdad, me agradaron mucho. Y es que miren nada más. Se ven muy buenas. O sea, tienen buen color, buen sabor. Las papas tienen paprika. Eso es importante y les da un sabor diferente. A las papas con queso y tocino, yo les voy a dar una calificación de 4. Me parece ideal. ¿Tú, cámara, opinas? 4,5. Ahora, lo que sí, el precio es un poquito más elevado que lo común. O sea, y estoy seguro que acá en Ciudad de México se pueden encontrar las mismas papas por un precio algo más barato. Entonces, me esperaba un poco más de sabor. Por eso, yo les voy a dar un 4. Y ahora, lo más importante y de lo que se supone que se caracteriza el lugar, su hamburguesa. Este es el combo que ofrece Luisito Comunico. El combo está compuesto de unas papas de este tamaño, como pueden ver. Una hamburguesa doble, en este caso, que yo me he pedido. Esta hamburguesa se ve buena. Se ve buena, no lo voy a negar. Se ve apetecible. Me parece que tiene una mayonesita ahí abajo. Dos carnes, dos quesos, pepinillos. Y el pan, no sé qué tipo de pan es. Es grasosito, se ve bueno, con verduras acá al lado. Y con una soda. En este caso, una Coca-Cola cero para hacer balance. Acá, yo encuentro que este combo está algo caro. Porque ha costado 290 pesos mexicanos. Eso es el equivalente a 14 dólares con 50. ¿Por qué digo que me parece caro? Porque justamente ayer comimos en McDonald's y me pedí un combo que es exactamente el mismo. Y costó 7 dólares. No recuerdo cuánto eran pesos mexicanos, pero eran 7 dólares. Me acuerdo porque hice la conversión. Ahora, lo que sí es cierto, la hamburguesa está más grande. Como ya cámara dio, está mucho más grande. Las papas no sé qué tal estarán. Pero no sé si que la hamburguesa sea un poco más grande amerita que suba 7 dólares más. Primero vamos a empezar con sus papas. Las papas son normales, pero tienen paprika. Esa es su característica principal. Así que vamos a probarlas. ¿Qué tal están? No me encantaron. O sea, me gustaron un poquito. Yo diría que le falta sal a las papas y les falta sabor. O sea, la paprika capara demasiado el sabor. La paprika es un condimento rico, pero si usas mucho de él, se pierde el sabor del resto de la comida. Vamos a darle un poco a cámara a ver qué opina. ¿Estás de acuerdo conmigo? Move la cámara, boludo. Estaba moviendo la cabeza. A las papas yo les voy a dar un así, tabla cortante, mi opinión, un 2. Un 2 de 5. No están nada muy apetecibles, no están muy ricas. Y es mi opinión sincera. Cámara, ¿tú cuánto le darías? Un 3. Ok, yo le doy un 2. Porque por el precio que me han dado el combo, las papas deberían ser mejores. Y cabe resaltar que, o sea, las papas solitas no están buenas, pero con el queso y el tocino estaban mucho mejor. Y llego a la conclusión de que el queso y el tocino como que esconden el sabor de las papas y sobresaltan más. A pesar de no ser un sabor totalmente fuerte. Y por eso es que hay esta diferencia de opiniones entre las dos papas. Dejamos las papas a un lado y pasamos a lo más importante. La hamburguesa con doble queso y doble carne. Le vamos a poner las verduritas con las que vienen. Viene con un tomate y una cebolla y lechuga. Bueno, ahora le tenemos a abrir la quesa, ¿eh? Acá se lo ponemos con todo el cariño del mundo. La lechuga, una pequeña acariciada para la buena suerte. Y ya está lista nuestra hamburguesa. Vamos a ver qué tan rica está y si realmente las críticas estaban en lo correcto o no. Es mórbida, es mórbida, es mórbida, bastante grande. Bueno, provecho muchachos, que sea lo que Dios quiera. Está buena, está rica. O sea, a ver, déjame un segundo. Le voy a dar un vasco más, porque lo que más sentí es la salsa que vieron que tenía abajo al inicio. Eso es lo que más sentí. Vamos a darle un vasco más. Lo que más siento es la salsa, el queso, el tomate y la cebolla. La carne no la siento para nada. Lamento decirlo, pero la carne no la siento para nada. Vamos a probar la carne de por sí sola. Abrimos la hamburguesa y vamos a sacar un cachito de carne. Obviamente está con queso. Hay muy poca presencia a la carne. Siento que, o sea, el queso para empezar opaca el poco sabor que tiene la carne. O sea, no siento ese sabor a carne. Cuando te comes una hamburguesa y sientes la combinación queso y carne. Acá solamente siento queso y muy poca carne. El pan está bastante rico, no lo voy a mentir. Le voy a usar un vasco. Está rico el pan. Un poquito duro. Pero, o sea, no sé. Siento solamente la salsa, el queso y la cebolla. Presencia de la carne casi nula. Es que el sabor es aceptable, pero no es algo que yo comería a diario. O sea, lo que me diría seguido, mejor dicho. No es como que un día diría, ah, me atojé de fast food burgers. O sea, de la hamburguesa en sí, no. A ver, Cámara va a probar un poco a ver qué opina. Cámara, ¿estás de acuerdo conmigo que el sabor no es así fuerte? ¿Te ha gustado en algún porcentaje? Bueno, a Cámara le gustó. Obviamente, Cámara, acaba de recalcar que Cámara es la única hamburguesa que ha comido es de McDonald's. ¿Qué elegirías? ¿McDonald's o esto? ¿Agita la Cámara? Sí, McDonald's. Eso dice mucho, eso dice mucho. Pero bueno, o sea, no estoy decepcionado como tal. Miren, acá se ve un poquito mejor la carne. No sé si la logran apreciar. No estoy decepcionado, pero sí tenía expectativas mucho más altas. Al ser las hamburguesas del sitio comunica y que el influencer, uno de los más grandes de Latinoamérica, si no es el más grande, iba a tener una hamburguesa increíble. Y son hamburguesas regulares. No está fea, nuevamente, pero por la expectativa que yo tenía y por el costo de la hamburguesa, le voy a dar un 2. Así, opinión, tabla, rajaportante, no sé cuál es la expresión ya, pero le voy a dar un 2 porque realmente yo estaba ilusionado y yo decía, estas van a ser mis hamburguesas favoritas. Cámara, ¿tú qué opinas? ¿Cuál debería ser la calificación de esta hamburguesa? Uno. Un 1.5. No, yo le doy un 2 porque sí está rica, no está así espantosa, no está fea. Es un sabor aceptable. Me esperaba más por el precio y simplemente por la expectativa. Y ojo, voy a recalcar, parte de mi opinión es gracias al precio. O sea, porque está bien elevado el precio para lo que es. Si bien es un buen tamaño, la calidad no es tan buena. Ok, a ver, vamos a ir por las calificaciones. La primera calificación es el servicio. Y al servicio yo he decidido ponerle un 3.5. ¿Por qué? Le he puesto un 3.5 porque como vieron, no hay menú, ni siquiera QR de un menú. Lo único que tiene es un QR que te lleva a descargar una aplicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que un restaurante siempre debería tener un menú en físico por si alguien no tiene internet, es turista y acaba de llegar, etcétera, etcétera, casos externos. De todas formas, yo tenía internet, traté de descargar la aplicación que era la aplicación de Rappi. Tardaba mucho porque me imagino que acá no hay señal. Hemos estado fácil unos 8 minutos esperando la aplicación hasta que tuve que ir donde la señorita y preguntarle qué es lo que más se vende. Gracias a eso, le ha rebajado un montón porque nos hemos empezado a desesperar, ¿no es cierto, cámara? Porque ya queríamos ya comer y tal. Entonces, eso lo ha llevado a 3.5 en servicio. Que no está mal. De ahí, en cuanto a sabor de la comida. El shake le hemos puesto un 3.5. O sea, estaba rico, no te empalagaba, estaba refrescante, eso es importante. Las papas con tocino y queso se llevaban un 4. Muy buenas las papas con tocino y queso. A las papas simples, sin tocino y queso, nos hemos dado cuenta que no era tan rica. Le hemos puesto un 2. Según yo, es una calificación merecida. Y a la hamburguesa, por el precio, más que nada, le hemos dado un 2 igualmente. Porque yo creo que por el precio y la expectativa, ha bajado rotundamente la calificación. No ha cumplido las expectativas por el precio. Ahora, en cuanto a relación precio-comida, porque nos hemos basado ahorita simplemente en el sabor. Yo a la relación precio-comida le voy a poner un 2.5. Porque lo que lo salvó fue el shake, que sí estaba disfrutable. Y las papas con tocino. Lo más caro nuevamente era el combo de la hamburguesa. Y el mal sabor de la hamburguesa y las papas han hecho que nuevamente baje a un 2.5. Entonces, llegamos a la conclusión final de que Fast Food Burger se merece un 2.8 de calificación. Me duele decirlo. No les voy a mentir, me duele decirlo. O sea, Luisito Comunica, yo pienso que es una persona admirable. Un emprendedor empedernido. Que realmente, o sea, este negocio es internacional. Pero, por alguna razón, acá en Ciudad de México, no solo el negocio de Luisito Comunica, también el de otras influencias como Juanpa Zurita, no están cumpliendo las expectativas que prometen. Que ha sido mi caso. Miren, yo la verdad tenía planeado venir acá a desmentir las críticas. Es decir, realmente decir, la verdad sí es que son muy buenas las hamburguesas y merecen la pena venir y darles un 4. Pero ha sido totalmente lo contrario, no voy a mentir. Y lo gracioso es que la calificación de 2.8 que yo le he dado a este restaurante, tiene casi la misma calificación que Google Reviews, que es 2.5, si no me equivoco. Entonces, muchachos, Fast Food Burgers es recomendable porque son las hamburguesas de Luisito Comunica. Es mi teoría. Y es una de las reviews que igual leía que a Fast Food Burgers vienen los fans de Luisito Comunica porque son las hamburguesas de Luisito Comunica. O sea, yo, que soy de Bolivia, al ver que sacó las hamburguesas, dije, pua, algún día espero probarlas y hoy ya las probé. Pero en cuanto al sabor, precio, ya ahí se te va cayendo un poco la calificación. Sin embargo, si están por Ciudad de México, Perú, Colombia o España, que es donde ya están todas las sucursales, les recomiendo probarlas y que ustedes dejen su reseña acá en los comentarios o en Google Reviews. Porque lo gracioso es que en España tienen una review de 4.5 estrellas. Y eso es muy bueno para Madrid, donde se encuentra el local, donde la gente es mucho más crítica, un poquito más drástica con sus opiniones. Bueno, ya estamos acá en las afueras del patio de comidas. Y nuevamente quiero decirles, yo no soy un profesional probando comida. Yo no soy un catador de hamburguesas licenciado. Yo simplemente he venido acá a probar las hamburguesas de Luisito Comunica. He dado mi opinión, lo que me ha parecido. He dicho cuáles eran mis expectativas. No se han logrado cumplir. Por ende, esa es la calificación que yo les he puesto. Puede que alguien venga y estas hamburguesas se conviertan en sus hamburguesas favoritas. Puede que alguien venga y les parezcan asquerosísimas las hamburguesas para gustos, colores al final del día. Estoy seguro que este negocio tiene un futuro increíble. O sea, ya es un negocio internacional. Luisito Comunica sabe de lo que está haciendo. La única recomendación que yo daría, yo a una persona que no tiene un negocio y que realmente solo lo está viendo desde afuera y es un consumidor, es que hay que mejorar un poquito más en Ciudad de México porque en lo que yo tengo entendido en Perú y en Colombia y en España les va espectacular. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse y darle a la campanita para que los notifiquen cada vez que salgan nuevos videos. No olviden dejarme acá en los comentarios qué otros lugares quisieran que visite porque esto de probar comida es algo que me gusta mucho. Yo creo, se nota, se nota un poco que me gusta. Así que nada muchachos, les mando un abrazo y un beso, que se lo merecen.